Tengo muchos recuerdos de ella, era una persona que siempre le daba paso a los que veníamos atrás, Cassandra no era un ser egoísta, a pesar de que era una mujer muy fuerte de carácter, creo que yo soy un poco así también, bueno, yo soy bastante fuerte. La soberana siempre apoyó el talento joven.